mi gente bonita que más bienvenidos a mi canal me alegra un montón que ande conmigo por aquí en estos lares el día de hoy estoy con la camiseta de avatar sí señores quienes son aquí fans de avatar a mí me encantó esa película de la primera vez que la vi después me la hizo como dos o tres veces más así que ya viene la última bueno no la última viene la nueva ya estoy ya compré mis tickets de cine y toda la cosa ustedes que creen mijos así que vamos a ver cómo está pero bueno el tema de hoy no tiene nada que ver con avatar de hecho tiene que ver con navidad y con las posadas cómo se celebran estas posadas en méxico sé que empiezan el 16 y lo asemejo con algo parecido así como lo que en colombia llamamos las novenas con la familia el esposo de mi mamá he tenido la oportunidad de ir a unas posadas pero obviamente no lo celebran igual como lo celebran en méxico me imagino entonces esa es la razón por la cual estamos aquí para ver este vídeo que tiene como título posada navideña en méxico así se celebra en tlaltenamtla como siempre les dejaré el link en la descripción para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita ahora sí mijos a lo que te truja chencha no fuimos a ver quién sabe quién le dice a los que los están viendo que es una posada cuando cuando nace el niño pero que hacen durante la posada con que con piñata conche dulces cacahuates huele harina cañas una orquesta verdad tan lindos los míos ay mira los chinelos tercera posada tercera posada que no importa que me dejen el nacimiento del niño que no importa que me dejen el nacimiento del niño los pastores estaban salvos y bailaban de contentos al par de los angelitos tocaban los instrumentos para mí las posadas significan el prepararse para llegar al día del nacimiento de la celebración del nacimiento de nuestro señor jesucristo es una dicha que este pueblo todavía tenga esas tradiciones somos un pueblo en donde tenemos muchas tradiciones pero esta principalmente es donde la gente más participa en las posadas y para llegar al día 24 que también se hace una celebración muy grande para mí es algo muy muy padre que se siga celebrando esto mira cómo baila bien porque hay que hacer el ritmo de la música qué peligro los voladores le llamamos en colombia estamos en plena procesión acabamos de sacar al niño y al pesebre de la iglesia el domingo aquí venimos todos miren lo primero es el pesebre después para ella viene toda la gente y los que traen al niño y la representación de María y José entonces vamos a la casa de quienes van a dar la posada y esto es un fiestón o sea todo el pueblo está participando aquí o mucha gente al menos y cada uno tiene su función ¿en qué estado es esto? porque dijeron el nombre pero no sé si dijeron el estado los chinelos ¿no demorarlos? la Virgen María estuvo pidiendo posada en nueve días en parte la recibieron y en parte no por ejemplo en esta ocasión la recibieron la tercera posada o sea que los encargados ahí le hacemos el nacimiento y la aburriamos al niño el nombre del cielo el nombre del cielo os pido posada él no puede andar mi esposa amada aquí no es mesos digan adelante yo no debo abrir no sea algún tunante muchos de mis hermanos de mi Oscaridad que Dios de los Cielos te lo premiará ya se pueden ir y no molestar porque si me enfado os voy a paliar venimos rendidos desde Nazaret yo soy carpintero del nombre José no me importa el nombre de quererme dormir pues que yo les digo que no hemos de abrir un postre vencido a los caseros por solo una noche la reina del cielo pues es una reina quien los solicita como es que de noche anda tan solita los postres maravillados unos están afuera y otros están adentro como que le cantan para que me dejen entrar que raro eso si está raro eso si no lo hacemos así nunca lo había visto hay ya les abrieron la puerta vieron Pues desde que yo recuerdo, desde chiquillo, participamos en ir y cantar los villancicos y pedir posada. Desde entonces, hace tiempo, nos tocó la dicha de hacer una posada nosotros como familia. Y la verdad fue muy, muy satisfactorio y una alegría que nos da la familia muy, muy, muy grande. Y consideramos que el que venga el niño Dios del pueblo hacia la casa es como una bendición para nosotros, para la familia. Después de que el niño se recibiera en la casa en la que se le da posada, la familia encargada reparte comida a todos los asistentes. Es un trabajo colectivo. Unos sirven arroz, otros la carne, otros la ensalada. De todos se encargan los dueños de la casa, quienes sienten orgullo de haber recibido al niño y al pueblo. Se reparte la comida, que por cierto estaba deliciosa y yo acompañé con tortillas y el picante que tanto me gusta. El momento es apropiado para reír, compartir y disfrutar. Sigue la celebración. Una banda en vivo toca música pachangosa y hace bailar hasta los más pequeños. Impresionante la cantidad de gente que hay y la comida para todo el mundo. O sea, eso siempre me ha asombrado, me ha asombrado los mexicanos. ¡Ay! ¿Qué son esos? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sonido! ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Con piñata, conche, dulces, cacahuates, huele, harina, cañas. Una orquesta, ¿verdad? Sí. Baile, ¿qué más? Comida. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? Vamos a la iglesia a festejarlo más. Vamos a llevarlo a la iglesia, de la casa donde estamos a la iglesia, ¿verdad? Ajá. A festejarlo más. ¿Y allá hacemos lo de la piñata? No, pero son para las cantadoras. ¡Ay! No me digas, para mí no. No, 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 no. Las piñatas son para las cantadoras. No, ayunate. Como así, para las cantadoras. Ayunate, para las cantadoras de los humanos. Ah, ok. Para los niños grandes. Muy bien. Ah, o sea, para mí no. ¿Para ustedes sí? Sí. ¿Para ustedes agarran fruto y me dan a mí? ¿O no? ¿No? Sí. ¡Tan lindos los niños en la máquina! ¿Verdad que sí? Sí. Mira, ¿y qué más vamos a hacer en la iglesia? También vamos a bailar, ¿verdad? No. ¿No? No se baila allá abajo. Vamos a hacer toritos. Ay, los toritos. ¿Qué hacen los toritos? Los toritos son unos cohetes. Ajá. Como cohetes humanos. Como cohetes humanos. Ajá. Los niños son lo máximo. Mira, tú no me estás montando cacho, Ángel. ¿Por qué? Ya se les acabaron todos los... Yo tengo aquí. Tranquilo. Mira, tremenda bolsa. Vas a ir a quemarlos. ¿Qué son? ¿Qué son? Vamos a quemarlos y nos preparamos para abajo. ¡Vamos a hacer una fogata! ¡Dale! ¡Una fogata! Ay, sí. Eso era muy chévere esa fogata. La gente la reciba con mucha humildad, con mucha ansiedad. Porque el niño Dios, porque quieres los niños, que se acerquen a él. Pues para mí es que nuestro Señor Jesucristo, el bebé, el niño Dios, se sienta contento y que podamos compartir lo que sea desde un vaso con agua, comida, los cacahuates con la gente y estar en armonía. Las posadas en sí para mí es esperar a alguien muy importante, alguien muy especial, que es nuestro Salvador, el Salvador del Mundo. ¿Qué es, Ponche? Ay, qué rico. Sí, lo he probado. Enseñenme cómo lo puedo hacer acá. Ay, yo quiero. Voy a ver si me abrigo la receta y lo hago. Oigan, ahorita lo que estamos haciendo es que vamos a bajar al niño a la iglesia y ya aquí están los toritos listos para prepararlo. Y bueno, creo que esto ya comenzó. Entonces vamos bajando porque el niño duerme en la iglesia y mañana el de la cuarta posada, o sea, la casa que lo recibe, lo busca a las 8 de la mañana. O sea, eso se hace todos los días, toda esa actividad, o sea, toda esa rutina se hace así los 9 días. O sea, es una fiesta impresionante, todos los 9 días. No, Jesús, estoy asombrada. ¿Estos son los toritos? Yo creo que estos son los toritos. ¿Vieron? Y vuelven a cantar. Al llegar a la iglesia se pide posada para que el niño pase la noche allí. Al entrar se reza un rosario, se leen las letanías y se hacen canto final para que el niño quede en el altar. Se entregan a guinaldos, que generalmente es una bolsita llena de cacahuates o maní. A las afueras la gente se reúne para partir la piñata, disfrutar de una banda en vivo y ver los toritos. O sea, ah, estos son los toritos. Se podría decir que desde pequeño lo aprendimos de nuestros padres y hasta hoy se nos estamos permitiendo a los jóvenes. Wow, es una tremenda piel. Creo que ahora las familias disfuncionales, las familias que cada quien está por su lado, pierden esa esencia. Entonces ahorita se se dio cuenta, mucha familia llegan, los niños, los papás. Entonces eso siento que es lo más importante. El que los papás podamos dar el ejemplo a los niños de que tengan que existir a las posadas y dir el por qué, ¿no? Para llegar al 24 de diciembre que San José y la Virgen María tuvieron que pasar por nueve casas para llegar a un instable, ¿no? Para poder rincar a ellos. O sea, es el significado de las posadas. Ah, es por eso que son nueve. ¿Qué es lo más que debe aprender un joven? Para continuar con la tradición. Pues, ahorita como están los tiempos, pues sí es un poquito difícil. Pero, pues, y seguiros invitando, seguir haciendo esto para que ellos no se vayan olvidando y pues se sigan acercando. He aprendido muchas cosas con este video. Me ha tomado por sorpresa varias de ellas. La primera es que ya entendí por qué son nueve días y en Colombia justamente se le llama novena, porque son nueve días. Pero no recordaba esta parte de que era porque ellos habían ido a pedir posada en nueve diferentes lugares antes de llegar, pues, al establo o al... Lo que nosotros en Colombia también llamamos pesebre, no sé cómo le digan en otros países, la villa, bueno, que es donde nace Jesús, que uno coloca al lado el árbol y hace como la villa con las casitas y los animales y, bueno, todo este tema. La palabra navidad viene de natividad, que justamente lo que celebra es el nacimiento de Jesús y dentro de la religión católica específicamente, pues, se hace todo este tema de las novenas o de las posadas. Ahora, déjenme hacer la aclaración rápido, porque, pues sí, soy colombiana y es lo que conozco y tengo que contrastar la información. En Colombia una novena es que uno va a la casa de alguien, se reúne con los amigos y familiares, un grupo de personas o en el barrio también, y se cantan unas canciones, se hacen unas oraciones y, bueno, sí, a la Virgen, a Jesús y es muy parecido. Pero no se cantan así esas canciones como de la posada, como de que, ah, sí, déjame entrar y como cosas así, no, porque es solamente como canciones como, no sé, como, pero mira cómo beben los peces en el río, beben y beben, o como, velen, campanas de velen, así más o menos son como esas las que recuerdo que cantan. Y al final, después de la oración y después de cantar algunas de estas, se les entrega a los niños o a las personas que están ahí, sí, se comparte algo de comida, puede ser natilla, buñuelos, un arroz con leche, una gelatina con galletas, o sea, es normalmente como una botanita, como un snackcito y ya. Y bueno, no sé, si hay adultos ya los adultos se querrán tomar alguito y pues como que es así, pero rapidito, no es la gran celebración que hacen acá, donde no solamente se reúnen un grupo de familias, sino es el barrio, el pueblo completo, y hay desde chinelos, bailarines, bandas, también hacen piñatas, que esto de las piñatas en Colombia solamente lo hacemos en los cumpleaños y ya. Yo sé que en México no, en México se hacen también piñatas para otras celebraciones como esta, por ejemplo, y el nivel en cómo lo hacen, o sea, vean la cantidad de personas que habían y aún y con toda esa cantidad, comida real, comida real para todo el mundo. Eso es algo que me encanta de los mexicanos, de verdad, lo he aprendido acá cuando he ido a las reuniones de ellos y siempre veo que, inclusive en los eventos públicos, uno a veces va y, no, ¿cuánto vale tal cosa? No, no, es comida gratis, es para todo el mundo, tengan comida. Y yo, ¿en serio? No sé, yo he ido, han dado tamales, champurrado, tacos, de todo gratis, y yo digo, wow, o sea, qué unidad, de verdad, la gente, qué organización, qué nivel. Y también, pues la música, ¿no? Es una fiesta completa desde toda la procesión, desde justamente esa es la idea, ¿no? De como que llegan a donde hay otra, a la otra casa y como sale a posada y cantémonos y nos posada. Por eso la palabra posada, como déjenme dormir o dormir ahí una noche, como cuando uno le dice a alguien, ay, venga, déjeme posada, déjeme quedar en su casa hoy. Literalmente eso es lo que significa, y va un grupo de personas a la siguiente casa, cantan, lo dejan entrar, le abren la puerta, se unen más y siguen así y así sucesivamente. Y es todo este tema del respeto también al divino niño o al niño Jesús. Cuando fui a una de las posadas acá, sí veía también como que entregaban al niño y era como algo muy preciado y lo pasaban a toda la gente para que la gente lo cargara, lo besara, bueno, no sé, todo este tema, esta cuestión. Yo les cuento que crecí en una familia católica, pero tienen que entender que mi familia, la mayoría de mi familia estaba en Santander, yo estaba en Bogotá, entonces no crecí como con ese ambiente de pronto tan, tan, tan familiar en ese aspecto de las novenas y todo eso, no. Entonces así como que practicante, practicante de la religión católica, no, tampoco, pero conozco ciertas cosas básicas, ¿cierto? Pero no comparto muchas, no soy practicante de la religión católica, lo respeto muchísimo y creo que hay que valorar que independientemente de la religión, lo más importante acá también es que se rescatan esas costumbres, primero de la cultura mexicana, segundo de la familia. Para mí eso es lo más importante, la familia, pasar en tiempo con los niños, inculcarles todas estas costumbres para que pues lo tengan en sus recuerdos, tengan niñez, una niñez feliz, para que lo puedan también compartir con sus generaciones futuras. Es algo característico de cada cultura, ese es mi punto, eso es lo que celebro, eso es lo que me gusta, independientemente de la religión, independientemente de lo que sea claro. Obviamente tenemos que tener una parte espiritual, agradecer al creador, a Dios, a todo eso, obvio, pero mi punto aquí es que rescato mucho más el tema de que pues lo celebran con los amigos, la familia y todo lo que hacen para que esas reuniones y esas celebraciones se lleven a cabo. Así que sigo aprendiendo, me sigo sorprendiendo, ya sé cómo es que se dan estas celebraciones, tengo que ir a México en estos tiempos para que vea cómo es que se celebra todo. Oigan, también por ahí hablaron del ponche, también lo he probado acá, me dieron y me encantó muy rico, enseñenme la receta o déjenme aquí un video, el link, algo, en donde puedo saber la receta y a ver si encuentro por acá en Paseic, que es un barrio muy mexicano, los ingredientes, a ver si me animo a hacer un ponche. ¿Ah? ¿Qué opinan? Y les muestro cómo me queda. Déjenme saber y pues ahí miramos y lo hacemos. Mis queridos, espero que les haya gustado este video, recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscribirse a mi canal, activar la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.